Damián Comas, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Todo bien, todo muy bien, querido. Gracias a Dios volvemos a restablecer el contacto. Sí, la verdad que ayer fue... quedé con las ganas de seguir hablando. Sí, sí, pero bueno, no sé por qué razón tu teléfono se entrecortaba. No, yo quería resaltar un punto. Estuvo Hugo Moyano en Santa Teresita, que ya por lo pronto es importante, había estado en Mar de Ajo años atrás, ahora en Santa Teresita. Pero me interesa resaltar, pasarle el resaltador, a esto de que estuvo con jóvenes, que una estructura sindical también esté trabajando con los jóvenes. Me parece un dato no menor en nuestra sociedad. ¿Qué opinás? Mirá, nosotros veníamos planificando un congreso provincial de jóvenes porque nuestra organización tiene muchos dirigentes jóvenes, me incluyo en ellos, y veníamos hablando con Pablo Moyano de este tema, que hay muchos delegados nuevos, hay muchos dirigentes que se están sumando a la organización. Tendríamos que hacer algo, como se venía haciendo hace muchos años en los congresos generales, pero para jóvenes, donde el joven se pueda discutir muchísimas posturas que tienen a nivel personal y que vayan capacitándose en base a la lucha que viene dando nuestra organización, con lo que es impuesto a las ganancias, política gremial. Entonces eso fue lo más importante que nosotros queríamos nutrir. Y gracias a Dios tuvimos el eco que nosotros buscábamos y se eligió el partido de la costa como sede. Me parece magnífica la decisión y felicito a los que tomaron esta decisión. Los jóvenes vienen con una energía distinta, con una visión de país distinta, seguramente con una visión de un gremio distinto. Sí, sirvió para muchas cosas. Nosotros creemos que hasta para bajar un poco los decibeles de confrontación que se viene dando en la sociedad. No solamente por ser delegado, dirigente, camionero, uno tiene que tener el entusiasmo de agarrar el camión y chocarlo contra la pared. Entonces este plenario sirvió también para explicar cómo viene la trayectoria de nuestro conductor, cómo viene la trayectoria de nuestra organización, pero obviamente los años 90 y todo lo que nosotros conocemos como el devastamiento de nuestro país del 2001 en general, hoy ya no estamos en la misma situación. Tenemos reclamos que hacemos, pero no es la misma situación del país. Además, viste que los jóvenes manejan instrumentos como teléfonos inteligentes, internet, computación. Ahora, ¿esto no significa tirar a los viejos por la ventana? No, para nada, para nada. Lo que nosotros sabemos es que tenemos que respetar y tenemos que ver lo bueno y lo malo que dejan aquellos dirigentes que obviamente están hoy dando un salto cualitativo en nuestra organización y nosotros estamos dando el paso firme a la bandera de lucha. Esa bandera de lucha tiene que tener una postura, tiene que ser una dinámica de conciencia y saber que a la hora de reclamar tenemos responsabilidad. No por reclamar tenemos que ir y confrontar permanentemente, sino hay momentos en los cuales uno tiene que poner los pies sobre la tierra y entender que la situación empresarial, la situación política, tiene una forma de reclamarse. Damián, por último, también quedó ahí flotando a quién va a acompañar el movimiento sindical. Y Monserano está trabajando mucho con el gobernador de la Sota, está cercano a Sergio Massa, está ahí con el Momo Venegas. ¿Aparentemente iría por la recuperación de ese peronismo tradicional en donde el trabajador es un pilar fundamental? Mirá, en las últimas reuniones que he tenido con él o he participado en los distintos plenarios, lo que sí me he dado cuenta y lo que estamos transmitiendo a la gran mayoría de los trabajadores es a quién no vamos a votar. ¿A quién no van a votar? Porque en los últimos días, en la última semana, hubo manifestaciones de algunos precandidatos presidenciales y candidatos para gobernador, en la cual notificaron ante la sociedad que no van a mover una coma del tema del impuesto a las ganancias. Entonces es una bandera de reclamo que tenemos los trabajadores, entonces ellos están marcando el camino de que obviamente por ese paso no tenemos que ir. Estamos hablando desde lo local y desde lo nacional contra la gran mayoría de los sectores. Queremos ver qué postura tienen ellos en base a las reivindicaciones laborales, a los reclamos que tiene la CGT y en base a lo que realmente nosotros entendamos, que no nos vienen a vender humo, que no compramos más espejitos de colores, bueno, después decidiremos a ver si los trabajadores convencen con el voto de lo que ellos dicen. Sí, además, hace pocos días atrás, un candidato a la presidencia de la Nación, que está muy bien posicionado, me refiero a Mauricio Macri, resolvió un tema de concesión en los bingos de la Ciudad de Buenos Aires, pero se olvidó a todos los trabajadores, los empernó a todos y los dejó sin laburo. Digo, es una bandera de... A ver, tenemos que buscar dirigentes políticos que resuelvan la integralidad del problema. Hoy está muy dudoso, Hugo lo ha reflejado varias veces, no está conforme con ninguno de los tres que está posicionándose presidencialmente. Uno, ya sabemos que no lo vamos a votar porque las banderas de la CGT ya las tiró abajo, que es Daniel Cieli, porque ya hizo la declaración y que no vamos a ver ni una coma del tema de impuestos a las ganancias. Entonces después estamos analizando a ver qué otras alternativas hay. Muy bien. Damián, te agradezco muchísimo este contacto en la mañana, ha sido muy gentil. No, gracias a vos, pido disculpas por lo de ayer y saludo a todos. Hasta luego, que tengas buen día.